A partir del 5 de noviembre arribará al puerto de Dos Bocas, Paraíso Tabasco, el crucero francés de la línea Ponant, con 200 turistas internacionales. El arribo de la embarcación implica que después de 11 años nuevamente llegarán cruceros turísticos de lujo a las aguas tabasqueñas, desde el 5 de noviembre y a partir de esta fecha cada 15 días. El secretario de Turismo de Tabasco, José Antonio Nieves Rodríguez, acompañado de las autoridades del puerto y del director general de Explora Caribe, Sergio Briseño Vargas, anunció que se contemplan siete llegadas de cruceros al estado, en un periodo comprendido desde noviembre hasta el 28 de enero. Estamos muy contentos en anunciarles que viene ya una línea de cruceros, si bien es una línea de cruceros pequeña, es una línea de cruceros que se llama Ponant y que empiezan a llegar y arribar ya al puerto de Dos Bocas a partir del 5 de noviembre. Esta empresa va a tener siete llegadas a Villahermosa, como decía antes son barcos pequeños, pero son de gente de alto poder adquisitivo, gente que viaja con mucho lujo y por lo tanto hay que estar preparados para darles los servicios adecuados a estas personas, tanto las que ya compren los tours como las personas que pudieran estar en el puerto disponibles. Sergio Briseño Vargas, director general de Explora Caribe, destacó la reactivación de la llegada de cruceros turísticos a Tabasco. Yo creo que si todo va bien, esto va a ser el impulso que vamos a necesitar para traer mucho más turismo. Me emociona saber que estamos en la capital del petróleo, pero además convertirla en la capital también del turismo, eso va a ser una combinación esplendorosa. Yo creo que si lo hacemos en conjunto, todos vamos a ganar. La embarcación que arribará el 5 de noviembre traerá turistas, en su mayoría franceses y jubilados, y se contempla que permanezcan en la entidad poco más de 12 horas. Se tiene previsto ofrecerles a los pasajeros visitas a la Ruta del Cacao y el Chocolate, a la zona arqueológica de Comalcalco y un recorrido por Palenque. Cabe mencionar que Ponant es una línea francesa de cruceros de lujo, fundada en 1986 con embarcaciones desde 92 y hasta 132 suites. La Secretaría de Turismo trabaja en la integración del Comité de Cruceros que tentativamente estaría compuesto por empresarios del sector. Con imágenes de Álvaro Falcón, Marisol Mateos, Noticias TVT.